Estimadas amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a otra edición de los Sábados Culturales que voy a dedicar, como ustedes ya les dije, y como se darán cuenta, vamos a tratar de un personaje muy importante en la música popular norteamericana y de todo el mundo occidental, y no sé hasta qué punto también se expandió por otros ámbitos, otras civilizaciones, otras sociedades, que es Elvis Presley, de quien no vamos a dar muchos datos biográficos, ni vamos a entrar en detalles sobre su carrera, cuando es muy poco, porque ese tipo de consideraciones, ese tipo de detalles, ustedes lo pueden ver fácilmente en Wikipedia, no tiene sentido que yo gaste el tiempo de ustedes y el mío repitiendo lo que está ahí fácilmente. Algunas cosas nada más, estamos hablando de un personaje que nació en 1935 y murió muy joven, por cierto, en el año 1977, como resultado final, no sé si está todo claro, de una prolongada vida, no, no una prolongada vida, un prolongado consumo de drogas, que entiendo que, no sé si serían de las drogas clandestinas o el tipo de cosas que recetan algunos médicos, es una situación muy común entre los artistas del espectáculo, mientras más famosos, más todavía, y la razón de eso, abro un paréntesis para explicarlo, que yo creo que es bastante obvia, por un lado, precisamente porque son importantes, porque son famosos, porque se espera mucho de ellos, tienen muchos compromisos artísticos, y en cada uno de esos compromisos artísticos, digamos todas las noches quizás, tienen que dar el 200%, y para cualquier persona normal, eso es imposible, entonces empiezan a recurrir a las drogas, empiezan a recurrir a los estimulantes, y luego están los compromisos sociales que adquieren estas personas del mundo de la música popular, especialmente del entertainment, no estamos hablando de los violinistas de la Sinfónica de Nueva York o de la Filarmónica de Berlín, estamos hablando de gente que vive en el mundo del espectáculo popular, que vive rodeado de un tremendo séquito entre productores, técnicos y gente, admiradores, mucha vida nocturna, otra razón para tomar estupefacientes, o tomar estimulantes, luego está lo que sucede mucho en el mundo del jazz, la idea de que con drogas pueden estimular la creatividad, que se espera todas las noches del jazzista, entonces ahí, y luego está la necesidad de equilibrarse un poco, resistir la enorme presión que significa ser una persona famosa, una persona famosa, a nivel de un rock star, es una persona que sufre presiones tremendas, no es solamente los admiradores, están los detractores, los críticos que les hacen pedazos las grabaciones, que encuentran que su espectáculo fue malo, todo eso va, es fuerte, la gente que se les precipita encima, y uno siente que si no los atiende, esas personas te van a hacer daño, como ha ocurrido y ocurre ahora, las acusaciones ya sabemos de qué tipo son, entonces, la presión es muy grande, los seres humanos no estamos hechos para resistir esa exposición tan potente, a los vibratos emocionales y psíquicos de multitudes, todos los días, entonces, estas personas empiezan, no todos, pero casi todos, la verdad, empiezan a consumir, que el estimulante, que la otra cosa para dormir, que la otra cosa para tranquilizarse, que la demás allá para despertar, y tarde o temprano eso les pasa una factura, eso les pasó a Elvis Presley. Él nació en 1935 en Mississippi, que es una región del sur de Estados Unidos, a los 10 o 12 años su familia se trasladó a Tennessee, que sigue estando en el sur, y esto es muy importante, el sur de Estados Unidos, en los años en que él era niño, del año 35, pongamos al 45, al 50, en todos esos años de su infancia, pubertad, adolescencia y juventud, era enormemente segregado, enormemente segregado. La gente de color, en esa época, le decían simplemente los negros, los niggers, hay de ellos y se salían de los rieles impuestos por el mundo blanco. Ustedes habrán visto muchas películas, yo recomiendo una especialmente excelente, que se llama Mississippi en llamas, Mississippi precisamente, es una película de los 70, 80, una gran película, donde más o menos se refleja ese mundo, donde los negros tienen su lugar, pero es un lugar subordinado. Nadie va a ir a matar a los negros, así como así cualquier día, salvo que se salgan de su carril, y ahí puede aparecer el Ku Klux Klan, o cualquiera, o pueden sufrir toda clase de molestias por parte de la policía, de las autoridades, era en esos años un mundo muy fregado. Entonces, el mundo negro, en el sur de Estados Unidos especialmente, tenían sus propias iglesias, tenían sus propias radios que transmitían, que eran de propiedad de negros, tenían una audiencia negra, transmitían música negra, era un mundo cerrado, muy cerrado, muy racista. Y en ese mundo se cría Elvis Presley, pero pasaron algunas cosas muy importantes para que se convirtiera en el Presley que todos llegamos a conocer después. Primero, su madre, que era una mujer muy dominante en su familia, en su casa, lo llevaba a iglesias de algunas de las fes protestantes, no sé si bautista, creo, o alguna cosa así. Y en alguna oportunidad, Elvis Presley debe haber entrado, aunque sea por curiosidad, a una iglesia negra, donde en esa época, y creo que todavía hoy, la celebración de la misa adquiere un carácter musical extraordinario. Y ahí es donde los negros cantan los Gospels, que son música religiosa, pero a la manera negra, con toda la síncopa y las variantes tonales, melódicas, las modulaciones que se llaman cambios de un tono a otro, todo lo que uno le permite reconocer de inmediato la música negra. Otra música es el Shout, que se llama el grito. Entonces, eso por una parte. Y por otra, aunque no está muy claro si eso fue así o no, pero lo que sí se sabe, a ciencia cierta, porque lo contaba el propio Presley, es que él escuchaba mucho la música de las radios negras. Mucho. Y la música negra era muy distinta a la música que escuchaban sus padres o que escuchaban otros niños de su edad. En los años 35 a 50 y tantos, había una música blanca popular y había una música negra. Y esta música blanca popular no tenía distinciones de edad. No había una música para jóvenes, una música para niños, una música para los adultos. Había una sola música popular. Era el tipo de música que cantaban los Frank Sinatra, los Tony Bennett y otros, y otros cantantes de la época. Y si ustedes ven fotografías en algún libro de la vida, o en algún documental, que hay algunos muy interesantes en Netflix sobre Frank Sinatra, y ven tomas hechas, fotos o tomas de conciertos, de espectáculos dados por Frank Sinatra en esos años, ustedes van a ver que en la audiencia coexisten los padres, los niños, todas las edades. Todos escuchaban la misma música popular, que era la balada, propiamente tal. La balada, como la cantaba maravillosamente Frank Sinatra, como la cantaba maravillosamente Tony Bennett, y otros no tan maravillosos. No había una música, no había un mercado musical de jóvenes, de niños. O sea, había un mercado musical popular, alimentado por estos cantantes populares, por las orquestas de swing, que ofrecían música en grandes salones, donde la gente iba a bailar, ustedes también lo tienen que haber visto en muchas películas. Tampoco había una distinción de mercados. No estaba segmentado el mercado. Todo el mundo, en el caso de los bailes más bien adultos, iban a escuchar estas grandes orquestas. Los años 40, 50 es la época, y los años 30 también, es la época de las grandes orquestas norteamericanas. No solamente estaba Greg Miller, la orquesta de Benny Goodman, que de vez en cuando se disminuía de tamaño, se convertía en un pequeño combo, o combination, lo llaman combo, y hacían jazz. pero también iban a locales, a hoteles, a salones, a ofrecer música swing, bailable. Esas son las orquestas más conocidas, pero habían cientos de orquestas, y ustedes también pueden haberlo visto en más de una serie, en más de una película, el bus que va con músicos recorriendo de pueblo en pueblo. Ese era el mundo en que se cría como niño Elvis Presley, un mundo donde, indistinto musicalmente, está la música clásica, que es para la gente con gustos de música clásica, que va a escuchar la Filarmónica de Nueva York, o cualquier otro, o un cuarteto. Luego está la música popular, las grandes orquestas, estos cantantes, y luego, por otro lado, en un mundo ajeno, distante, a parsecs de distancia, la música negra. Esa era la situación cuando Elvis Presley era un chiquillo, pero este chiquillo empieza a escuchar esta música, debe haberla escuchado en el barrio, debe haber, viviendo en el sur, no había manera de escapar al influjo de estos sonidos, que eran completamente distintos. Y, en 1954, después hizo algunos experimentos que hizo en grabaciones privadas, que también ustedes lo han visto en el cine, el soldado que se va a despedir porque lo embarcan al Pacífico y graba un disco, cosas como ahora grabábamos, no sé, en un iPad, antes grabábamos en un cassette, en esa época se grababa un disco completo. ¿Quién sabe qué otras cosas escuchó en la iglesia, en las radios negras? El hecho es que el año 54, con un sello que se llama Sun Records, hace su primera cuestión, no pasa mucho, pero empieza a pasar, lo contrata RCA Víctor, que compra su contrato a Sun Records, y luego viene el primer gran hit que ustedes quizás escucharon y quizás siguen escuchando en este programa, que es Heartbreak Hotel, el hotel que me rompió el corazón, el hotel del corazón roto, y es el primer tremendo hit de Elvis Presley. ¿Y por qué fue un hit? porque él crea un género nuevo, la música popular, dirigida especialmente, no es que él lo haya pensado así, pero ese fue el resultado, a un público juvenil, puber, adolescente, que antes iba con su papá a escuchar a Frank Sinatra, y que ahora se enfrentan a un tipo que les trae para ellos una novedad a este público blanco, los sones, las inflexiones melódicas, armónicas, y el vaivén erótico de la música negra. La música negra en Estados Unidos ha sido enormemente importante en muchos niveles, algún día hablaremos de eso, pero en este caso específico, Elvis Presley llega y hace en el escenario él, un chico blanco, lo que hacían en sus locales cerrados, en su mundo aparte, los negros hacían mucho tiempo, y se bambolean, y agita la pelvis, y todo eso en un mundo, además de jovencitos, que vivían bajo el imperio de la disciplina familiar de cierto grado de politanismo, el que se les presentara esa cosa tan erótica produjo una tremenda reacción emocional, esto ustedes lo han visto, las calcetineras que ustedes han visto gritando como locas cuando cantaban los Beatles, bueno, cuando cantaba Elvis Presley mucho antes de los Beatles, la gritadera era tanto o mayor, se desmayaban las chiquillas, porque lo que hacía Presley con su música, con sus insinuaciones, con su movimiento, les gatillaba presiones eróticas reprimidas que encontraban ahí en el teatro donde estaba presentándose Elvis Presley y además en el anonimato de una masa en compañía de otros encontraban un territorio disponible para expresarse. Elvis Presley inaugura esto, inventa, por así decirlo, una industria musical centrada en ese público, porque naturalmente los productores musicales, gente por lo demás bastante hábil, se dieron inmediatamente cuenta de que allí había un un pozo de oro y empezaron a surgir imitadores del Elvis Presley por supuesto, pero Elvis Presley fue siempre único en su estilo, no todos los músicos blancos que llegaron después del montone, qué sé yo, para qué les doy los nombres, ustedes lo saben mejor que yo, se atrevieron a hacer lo que hacía Elvis Presley, que por supuesto tuvo enormes detractores o provocó escándalo entre la población adulta que hace ese tipo ahí, moviéndose de una forma tan perversa, tan mórbida, enfermiza. Él inventa entonces el público, la industria musical para jóvenes, púbres, adolescentes. y desde ese entonces la industria musical norteamericana nos ha dejado de irse segmentando más y más y así como tenemos ahora películas para niños de 5 o 6 años de monos animados que ahora llaman anime y tenemos películas para un tipo un poquito mayores y así sucesivamente y tenemos música de todos los tipos para todo tipo de distintos gustos dentro de los jóvenes, de distintos gustos dentro de los pobres, etc. Bueno, todo eso es derivación de lo que hizo Elvis Presley ese año de 1955 que fue el que salió Heartbreak Hotel. Elvis Presley también actuó en películas. Voy a mencionarles un género que ustedes que son prácticamente todos ustedes más jóvenes que yo pero los más o menos de mi edad se van a acordar. En los años 60 Elvis Presley empieza a aparecer en el cine la primera película que hizo se llamaba Love Me Tender y con él se inaugura con esa película y con otra más o menos contemporánea un género que se llamaba The Beach Movies las películas de playa las películas de playa eran vistas ahora desde nuestra perspectiva una soberana idiotez nomás era un mundo de jóvenes de 18 años a 20 algo que se encuentran en una fiesta que alman una fiesta en una playa y hay mucho guitarreo y hay mucha arena y mucho traje baño traje baño de esa época totalmente cubierto no se ve nada algún romance que por supuesto tampoco llegaba a situaciones de cama ni mucho menos algún malo que era siempre un adulto pero no tan malo tampoco simplemente lo pintaban como un viejo leso anticuado pero que siempre al final se abonaban con los jóvenes al final el happy end era que todo el mundo estaba contento los adultos los jóvenes los pololos que tenían que pololear pololeaban los tipos que se habían enfrentado en el primer rollo de la película puñetes en la playa se habían hecho amigos se hicieron docenas de películas esto más o menos parte del año 62-63 y duró más o menos toda esa décora las películas se hicieron por montones Hollywood cuando encuentra una beta que da dinero la explota hasta que ya no queda ninguna posibilidad de sacarle plata ahora por ejemplo ustedes saben la gran beta son los zombies deben haber en este momento unas 30 series algunas en Netflix y otras en otras partes otras que no llegan a Netflix no llegan a ninguna no llegan a Chile de zombies para que hablamos de las películas de zombies porque dan plata como lo han dado durante muchos años las películas de Godzilla ¿saben ustedes cuántas películas de Godzilla se han filmado? si ustedes creen que son 3 o 4 son como 60 o 70 desde que empezaron los japoneses con el primer Godzilla y así sucesivamente en otro momento en Hollywood estuvo de moda las películas de los romanos y hicieron un millón de películas de romanos o así las llamábamos los cabros chicos películas de soldados legionarios Julio César que se yo Jesucristo de repente aparecía por ahí en otras palabras uno no puede entender a Elvis Presley si lo desprende de la época en que aparece de los públicos de la estructura de los públicos en esa época de cómo funcionaban la gente muy joven totalmente encerrados en el ámbito disciplinario valórico de la familia y el colegio había marginales que en esa época se llaman hipsters no hippies hipsters es un mundo de los años 50 posterior a la segunda guerra mundial que aparece retratado en una novela que se llama En el camino o algo parecido de un autor que nunca me acuerdo el nombre de él pero ustedes los que lo han leído ese libro se acuerdan cuál es pero era un grupo muy pequeño era un grupo muy pequeño el promedio de los jóvenes y los niños eran lo que ahora llamarían nerds metidos en su casa obedientes sentados con sus pantaloncitos cortos viendo la televisión que estaba en el living de la casa viendo los mismos programas que el papá yendo al teatro escuchar a los mismos cantantes o crooners que el papá a Francis Natra a Anthony Benner a todos los demás ese es el mundo en que aparece Elvis Presley que lo revoluciona antes de seguirles contando de eso yo les voy a contar una vez más del Club Explora que les ofrece la oportunidad de hacerse socios de este club a mi izquierda están los datos por una UF mensual a cambio de lo cual van a recibir todos los meses dos no una como en este caso dos botellas en estos saquitos bonitos de vinos escogidos por las dueñas del sitio dos enólogas de gran prestigio este es el Pura Fé del año 2016 este está para tomárselo este en realidad no sé cómo ha sobrevivido mi voracidad mi sed etílica entonces usted paga una UF mensual y recibe dos botellas las botellas son distintas este se llama Pura Fé el del lado podría ser otro vino de otro tipo y al próximo mes recibe dos vinos también distintos entre sí y respecto a los anteriores y respecto a los que vengan después o sea usted tiene la oportunidad estimado amigo siendo socio de esto de dos cosas primero probar un vino exquisito y segundo probar vinos distintos ups esto sí que habría sido una tragedia que se rompiera la botella y se derramara el vino ¿no les parece? eso sí que inaceptable es una es una gran oportunidad para probar vinos diferentes ricos exquisitos para hacer regalos usted incluso puede comprar acá en el club hacerse dueño de una gift card para regalarle a alguien estos vinos por el tiempo que usted quiera el regalo puede ser una suscripción de un mes o sea dos botellas dos meses cuatro botellas en fin usted verá los vinos son muy buenos aquí en este programa no se publicita ningún vino que no pase por el test de mi paladar y les recuerdo también amigos esto que está siendo realmente muy exitoso y con toda razón porque es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño no me imagino nada mejor el niño con el ajedrez aprende un montón de cosas y las va a aprender con esta caja que trae el tablero las piezas y un documento con un código para que el niño que va a tener esta caja con las piezas con todo pueda en el espacio ajedrez.com espacio ajedrez.com con ese código abrir todas las posibilidades del sitio montones recién estuve antes de grabar este programa con Pablo Tolosa el dueño del sitio y me contaba de que todos los días está en este asunto todos los días está viendo maneras de cautivar a su público de entretenerlo de hacerlo jugar mejor ajedrez y con esto los niños desarrollan un montón de habilidades mentales que son fundamentales en la vida no es meramente no se trata simplemente de jugar bien ajedrez se trata de jugar bien en la vida y eso significa ser una persona que sabe calcular que sabe prever que usa el juicio que analiza las cosas que no actúa tonta ya loca mejor estudiante por lo tanto sabe estudiar sabe concentrarse para que les cuento todas las virtudes que entraña el jugar ajedrez al punto que en muchos países el ajedrez forma parte del currículum colegial así como la gimnasia existe para desarrollar un buen estado físico ellos consideran que el ajedrez desarrolla un buen estado mental y es verdad y esta caja viene con este libro para que los niños aprendan a jugar como se mueve la torre el caballo el alfil la dama el rey los peones que es lo que es la toma al paso que es lo que es el hack el mate todo lo básico que es muy sencillo el ajedrez es muy sencillo en su regla mucho más sencillo que el bridge o cualquier otro juego y bueno que más les puedo decir entren a espacioajedrez.com compren esta caja que vale lo que ustedes están viendo ahí y además van a recibir dos licencias adicionales por mail para usted para el comprador para que también pues en su casa saque su tablero que tiene que estar en un closet por ahí juegue aprenda cosas que no sabía o recuerde las que sabía y se le olvidaron etcétera y ¿en qué estamos? estábamos en en Elvis Presley que como les digo representa un salto cuántico en la historia de la cultura norteamericana es el momento en que los jóvenes empiezan a consumir sus propios productos culturales porque esto explota además no es solo la música es la vestimenta los niños y yo me acuerdo perfectamente en nuestro país era igual los niños éramos adultos en miniatura los días domingo nos endomingábamos como se decía terno corbata para ir a misa para ir al cine no se entendía de otra manera las películas uno las veía con sus papás las películas para mayores y menores hasta que se produce esto y empieza a ver una música para los jóvenes una ropa para los jóvenes costumbres para los jóvenes valores para los jóvenes se empieza a producir una distancia entre el viejo que sigue escuchando a francinatra y este joven que se menea con elvis presley y luego aparece una multitud de otros músicos la música negra en su conjunto empieza a invadir la escena americana sale del closet literalmente y empiezan a aparecer las aretas flanking empiezan a aparecer para la música popular porque por supuesto las cantantes negras estaban en el jazz hacía rato pero ya siempre ha sido una música muy de nicho para la música popular apareció un montón y apareció que se yo cuantos cantantes blancos ustedes saben los nombres yo no me acuerdo no era la música que me gustaba a mí pero sé que eran muchísimos y se genera un mercado especial para ellos elvis presley inventó el rock and roll nosotros le decíamos acá rock and roll como una sola cosa pero es rock and roll agítate y rueda muévete que se yo pero del rock and roll vendrían muchas más cosas vendrían el que se yo varias versiones la música saula eventualmente el rhythm rhythm and blues un montón de expresiones musicales empapadas de los podríamos llamar de las heurísticas de la música negra que son muy distintas a la música blanca occidental ese es un tema para otro quizás para otro sábado ver cómo esta mezcla de los instintos musicales negros que se empiezan a manifestar en las plantaciones en el siglo XIX que en un momento dado llegan después de la guerra de secesión empiezan algunos de estos esclavos que liberados que son ya ciudadanos empiezan a adquirir instrumentos dados de baja por los ejércitos que habían luchado en la guerra de secesión empiezan a hacerse de cornetas de trompas de trombones de guitarras de banjo y empieza poco a poco a formarse esta mezcla esta compleja mezcla que dio lugar a este producto nuevo que es el jazz pero mientras tanto después muchos años después se produce este segundo desarrollo esta segunda derivada que es la música para jóvenes con muchos elementos hasta el día de hoy de música negra ahora ya es indistinto es completamente indistinto ahora Elvis Presley supongo yo para los que escuchan música popular es anticuado ahora tenemos expresiones musicales para jóvenes que son francamente para mí inaudibles o sea Elvis Presley lo puedo escuchar rock pesado no de frentón o mucho menos el tipo de cosas que uno escucha que ponen la radio en las construcciones ahí los maestros que se yo de estas cosas donde hay un tipo hablando y que ya el erotismo y la grosería y la pobreza musical es infinita todo eso deriva de esta segmentación de los mercados de esta conversión de la música en una industria para jóvenes y niños mientras los viejos seguían escuchando a los viejos cantantes a Frank Sinatra y los acompañaron envejecieron los cantantes envejecieron los públicos Elvis Presley fue un fenómeno entonces en gran escala todo lo que vino después se origina ese día que Elvis Presley decidió llevar a la música blanca a grabaciones para blanco los elementos de la música negra y se subió a ese escenario y se puso a mover la pelvis y hacer gestos bastante eróticos bastante insinuantes y los chicos y las chicas especialmente se empezaron a desmayar en masa ahí se inició una nueva era y un tipo bastante agradable además Elvis Presley lo personal parece algunos cantantes como Frank Sinatra a propósito de la vieja guardia en algún momento viendo que sus ventas de discos disminuían porque se le estaban muriendo a sus públicos más de alguna vez se juntaron en algún programa de televisión con Elvis Presley para así como intercambiar ideas musicalmente le convenía a Sinatra empaparse de esta sangre joven y le convenía a Elvis Presley digamos adquirir un poco del enorme prestigio y fama merecidísima por lo demás de un intérprete tan fabuloso como Frank Sinatra y con eso estimados amigos estoy terminando el programa Elvis Presley yo sé que para los más jóvenes de ustedes debe ser algo así como como escuchar a Vivaldi poco menos un músico o escuchar a Palestrina más para atrás todavía o Joaquín Deprés de la Edad Media pero él fue el que creó todo lo que ustedes los jóvenes escuchan ahora y todavía su música es perfectamente escuchable porque saben una cosa la música popular para jóvenes que empezó en esos tiempos era todavía música estaba construida como una estructura musical melódica con un determinado desarrollo armónico una letra que se entendía y eso al lado de lo que uno escucha ahora o lo que se trata de lo que se vende ahora para los jóvenes parece francamente poco menos que la época de Pericle de los griegos y eso sería todo estimados amigos creo que estamos como en la hora de decir adiós les quiero insistir en que si ustedes no encuentran mi libro en una librería porque de repente lo que ocurre estimados amigos es que las personas que están a cargo de distribuir el libro no se preocupan de que el libro esté presente se agotó los que habían los ejemplares y no los ponen de nuevo lo que se llama la reposición entonces ustedes me harían un favor si quieren comprar el libro y no lo encontraron en una librería no se olviden del libro está en el portal cómprenlo en el portal elvillegas.cl elvillegas.cl donde hay tantas cosas más y muy agradecido a la gente de Patreon que está volviendo ustedes saben que pusimos que ya está me imagino no lo de Parra todavía no está todavía no está en la página pero hay tres ya temas y la próxima semana ya va a estar el tema que hicimos con Nicanor Parra o sea el tema en que yo hablo de mis encuentros con Nicanor Parra y eso sería todo estimados amigos espero haberlo entretenido para los más viejos muchos de ustedes se deben acordar el momento en que por primera vez escucharon esta cosa tan rara Heartbreak Heartbreak Hotel del corazón roto no, roto sería broken Heartbreak Hotel y les debe haber parecido algo extraordinario yo recuerdo fíjese a mí no me gusta esa música pero recuerdo el día en que estando en la Plaza de Victoria en Valparaíso escuché por primera vez y debe haber sido más o menos un poquito antes que el Bisprell el año 54 yo tenía 5 años en esa época 5 o 6 años 5 de haber tenido y escuché por primera vez a otro conjunto que esta vez totalmente dentro de los esquemas de la música blanca Bill Halley y sus cometas con el famoso rock ese ta 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 sube ta 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 ¿se acuerdan? bueno es una música que a mí no me interesa mucho pero pero que de una forma de otra a uno le recuerda esos maravillosos tiempos esos maravillosos tiempos en la Plaza Victoria en Valparaíso cuando Valparaíso era Valparaíso y no lo que es ahora y cuando se sentía en las tardes de verano en la plaza la fragancia de una heladería que estábamos en una esquina y se sentía hasta la plaza el olor a los helados frutilla y chocolate con Bill Halley y sus cometas eso sería todo estimados amigos nos estaríamos viendo el lunes